Mi gente linda, continuamos aquí en Hoy Día y les cuento que Rafi Pina está disfrutando de cada momento del embarazo de su esposa Nati Natasha, como debe ser, y también está tratando de inmortalizar estos últimos meses de espera, eso haciéndole un molde para hacer una escultura de esta hermosa, hermosa barriguita. Fíjate que nunca había visto algo así, me parece muy original. Ay, yo me lo hice. ¿De verdad? Sí, es muy chévere. Oye, él mismo llevó a cabo el proceso con sus propias manos, mientras ella le caricia la cabeza, ay, qué romántico. Rafi escribió, que mucho me estoy disfrutando este proceso, las amo con mi alma, tías, esto va a quedar de maravilla. Oye, pero yo pensé, ¿y qué haces con lo que te queda? ¿Como un molde? ¿Y dónde lo colocas? Bueno, yo me lo hice, y no sé si el de ella lo está haciendo como si fuera un vestido, yo solamente lo hice de la parte de la barriga, te engrasas muy bien la barriga y después te pones como las vendas con el yeso, esperas a que se ponga duro ese yeso, y después obviamente eso se sale y lo guardas como parte de un recuerdo del tamaño de tu barriguita y le pones los meses que tenías. Uy, no, pues yo voy a necesitar una caja muy grande. No, pero tú y Gerardo lo pueden hacer y les va a quedar bien bonito, pero te tienes que esperar como a los ocho meses ya cuando vayas a dar a luz. Sí, ella tiene más de 36 semanas, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que felicidades, Nati, pásame el contacto. No, pero qué rico que Rafi Pina se lo esté disfrutando, les deseamos muchas cosas buenas y sobre todo en esta etapa, que al parecer él no va a poder estar a la hora del parto porque no lo van a dejar salir, no tuvo la orden de la corte para que pueda ir a República Dominicana, que es donde Nati quiere tener el bebé, y así puede entonces disfrutar estos momentos y después recibirlo cuando regrese. Él no se separa de ella, así que muy bien, mi querido Rafi y Nati. Gracias por ver el video.